Mi nombre es Yeral Pantaleón y somos Canava Tattoo. Ya aproximadamente 12 años en el mercado del tatuaje. Venimos de una familia de artistas, de pintores, de dibujar, de hacer muchísimas cosas dentro del arte. Necesitábamos algo como agresivo, como que nos definiera mucho más. Mi hermano en particular, Michelle, que no está aquí ahora mismo, comenzó viendo a unos amigos que estaban tatuando y se motivó. La evolución del dominicano a nivel del tatuaje o de la perforación ha sido gigante. Anteriormente aquí quizás venían personas a hacerse tatuajes pequeñitos y ahora mismo vienen y dicen, bueno, yo quiero llenarme un brazo, quiero llenarme una pierna, quiero llenarme aquí el pecho. Uno aquí trabaja con una ética profesional. Realmente uno no puede enamorar a los clientes o a las clientes. Pero sí, tenemos muchas fanáticas. Nosotros trabajamos con tinta fielmente recomendada mundialmente, las mejores del mercado. Pero le damos un poquito de razón también a las autoridades que manejan este tema, porque al no haber un organismo que regule a los centros de tatuajes, caemos todos en la tómbola de la discriminación. O sea, tú vas con tu sangre, te entregan otra sangre que ya está limpia, que está procesada, que está limpia. Entonces, hay muchas cosas que si uno pensara con un poquito más de raciocinio o lógica, se daría cuenta de que hay personas que quieren hacer daño. Es un poquito de desinformación. Es un arte en la piel. Es tan sencillo como eso y tan profundo y tan abierto como eso. Arte en la piel. Bueno, familia, aquí estamos. Nosotros somos Canojo Tattoo, somos el centro número uno de Tatuajes y Piercing de Santo Domingo. Estamos en la Venezuela, en el Sancho Sama, certificada de todos ustedes. Es muy fácil de llegar. Yo espero que vengan aquí y se modifiquen su piel y sepan de que el tatuaje no es para delincuentes, que el tatuaje no es para mujeres bajas, sino para personas con personalidad y personas que quieran tener algo diferente en su piel. ¡Gracias!